En el mundo en el que vivimos, un mundo en el cual tenemos todo nuestro tiempo prácticamente ocupado, si no estamos jugando a videojuegos, estamos en el gimnasio, si no estamos en el gimnasio estamos con Whatsapp, si no es con Whatsapp con Instagram, TikTok, YouTube y vuelta a empezar. No podemos parar a pensar y a estar solos con nosotros mismos. Hoy en día la gente no tiene huevos, no es que no tenga huevos, no sabe estar sola y conocerse. Y al final la base del conocimiento propio, del autoconocimiento es la soledad y la reflexión con uno mismo. Pero el problema de que estemos continuamente atrapados en las redes sociales o en actividades, bien sean rutinarias o no, hace que no podamos conectar con nosotros mismos y darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades o de hacia dónde vamos, es decir, pensar realmente en cuáles son nuestros objetivos. Y este periodo de confinamiento, de estar encerrados, nos obliga de una forma u otra a pensar, porque ya el Instagram se te hace pesado, hasta hablar con tus amigos ya no tienes el gimnasio, ya no puedes quedar, ya no puedes estar continuamente ocupando el tiempo para evitar pensar o estar solo. Y yo gracias a estar aquí solo o estar más contigo mismo, más tiempo de autorreflexión y autoconocimiento, me he dado cuenta, aunque no me había dado cuenta hace tiempo, que vivimos demasiado alejados de la realidad, en el sentido de que, cabrón, estás vivo hoy y mañana puedes no estarlo. Vivimos muy separados de nuestro fin, de nuestro final. Y sería la hostia y realmente disfrutaríamos de verdad de la vida si tuviéramos una compañera de viaje que se llame muerte. Porque esa compañera de viaje que de vez en cuando te daría una colleja y te diría, eh cabrón tío, que qué coño estás haciendo, estás apamplado cabrón, que vas a palmar. No nos somos conscientes de que es el momento, que hoy estás, mañana no. Que hoy dices te quiero, mañana no. Que hoy puedes gritar, cantar y mañana no. ¿Quién te iba a decir que de repente los gimnasios iban a cerrar? Que no ibas a poder disfrutar de tu pareja o de tu novio o de tu mejor amigo en 20, 30 días porque no vas a poder salir de casa. ¿Quién te dijo que 2019 acabaría y en 2020 mágicamente aparecería una pandemia? Damos muy por hecho todo, damos muy por hecho que existimos, que va a haber una estabilidad económica, que va a haber paz mundial, damos todo por hecho y realmente está bien en cierta medida, pero también vendría a cuento, sería bastante interesante que de vez en cuando nos demos cuenta de que eso que damos tanto por hecho no tiene ninguna obligación de ser así. Que igual que ha habido una pandemia, podía haber habido el inicio de una guerra. Que igual que te levantas hoy, mañana no te levantas. Que suena muy típico, que suena muy de uuuh, pero es que realmente no somos conscientes, o al menos yo no lo soy del todo y por eso lo disfrutamos de todos los momentos. Al final la parte más importante de la vida es esa, vivir tu vida. Muchas veces estamos continuamente pensando en objetivos, pensando en cosas y no nos damos cuenta, coño, de que no estamos disfrutando del momento. Entonces yo lo que quiero hacer con este vídeo es recordaros a todos, cabrones, vivir la vida, disfrutad, disfrutad. Si te gusta leer, lee. Disfruta de la vida, disfruta de las personas, de la gente, de las experiencias. Vivimos continuamente en un círculo de actividades muchas veces que no tienen ni sentido. Vivimos en un círculo de estudio, trabajo, duermo y hacer cosas así, uuuh, uuuh, muy trepidante, muy tal, que parece que eres muy productivo y que estás haciendo muchas cosas y que eres súper útil y súper feliz, pero realmente no. ¿Qué haces que te haga feliz al día? Esa es la cosa. Y ojo, este mensaje es muy peligroso si la gente no lo toma con perspectiva. No se trata de vivir la vida sin pensar en el futuro. Se trata de vivir la vida, de disfrutar esos momentos sabiendo e intentando dar ese por hecho, ese pequeño matiz de, coño, la lógica dice que yo voy a vivir 30, 40, 50 años más. Por tanto, no puedo lanzarme a vivir la vida y a despilfarrar todo mi dinero hoy porque, coño, si las cosas siguen el cauce lógico, voy a vivir 80 años o voy a vivir X o no va a pasar esto. El problema es que muchas veces damos todo como demasiado lógico, ¿no? Lo lógico es esto, pues entonces va a pasar. Pero es que lo lógico no tiene por qué pasar siempre. Lo lógico no era que de repente apareciera una pandemia. Lo lógico no era eso. Lo lógico no es que un niño de 13 años se muera por una enfermedad. Eso no es lo lógico. Pero pasa. Entonces, como pasa, si hubiéramos acompañado de eso, serían mucho más felices. Entonces, lo que digo, vivir la vida. Disfrutad la vida. Salid de este momento de confinamiento que sí, que es una putada para el gimnasio, que es una putada para nuestro cuerpo, que es una putada para el fitness y una desgracia brutal para los autónomos, para la economía y para las vidas que se están perdiendo. Pero, coño, también podemos sacar algo bueno. Vamos a estar mucho tiempo aquí encerrados. Estamos mucho tiempo encerrados. Ahora tenemos mucho tiempo de pensar, de replantearnos. Y en el momento en el que esto acabe, porque acabará, ¿vale? Salir con una mentalidad distinta. Una mentalidad de tan pasotismo, de tan, vale, pues yo vivo, vivo, vivo. Que para mí la gente esa no vive. Existe, son plantas. Lo he dicho más veces, son putas plantas. Vivir no es respirar, no es nutrirse, no es tal, no. Vivir es mucho más. Y de las cosas más importantes de la vida es eso, en las experiencias. Sencillamente. Vamos a intentar dejar de dar todo por hecho y empezar a hacer más cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!